Como mi agua pura, como la lluvia come el viento Como mi agua pura, como la lluvia come el viento Como mi agua pura, como la lluvia come el viento Como mi agua pura, como la lluvia come el viento Como mi agua pura, como la lluvia come el viento Como mi agua pura, como el viento